Muy buenos días, ¿qué tal? Otro día más aquí conmigo, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien, ya son las 7 y 50 de la mañana y en esta casa ya estamos todos activos hermanos, perros, gatos, madre, padre, o sea, increíble No, el perro está en la cama, a veces es el más inteligente Un domingo a las 7 de la mañana, ¿qué casa está activa? Yo es que... somos la hostia Bueno, apreciación a los bocadillos de tortilla de patatas que ha hecho mi hermano de barritas este viaje O sea, no se aprecian, pero son enormes A ver cuándo me como yo esto Pero mira, la reina Pero chica, hace mucho frío, hace en 5 grados Que eso aquí, mucho Claro, son antes de las 8 de la mañana Así que vamos a ver el fresquito que pasamos hoy Y el calor que vamos a pasar luego, porque cuando salga el sol Y luego me lleven así en la grupeta Voy a ir más regalentada y roja como en Malaga Verás tú Listo, os voy a ir contando el día ¿Qué le pasa? Me lo he maquillado con el guante, si no me pasa eso en la mano ¿Qué le pasó a ese guante? Una caída Y ahora te va a entrar el fresco, ¿no? Bueno, resumen de todo lo que llevo Y arrancamos Que ya esté preparado Gafas quimoa Productor solar en la cara Chaleco siroco Está por aquí Chaqueta siroco Top siroco Interior siroco Culote siroco Calcetín Calcetín por fuera Siroco Y ahora le voy a mandar una historia a José María López Es que abriga más Y los guantes, estos que son gordos, que con estos no voy a pasar frío Ah, y la luz de Sigma Ahí Que ilumine bien Madre mía, ¿qué oscuro estoy pasando? Ya que me he tenido que quitar el guante, aprovecho y grabo Tenía que ir con una barrita No podía, me ha movido de quitar el guante Deberte un chaleco Madre mía En fin, ya tengo la barrita Bueno Llevamos 22 kilómetros Y me hace gracia porque Las veces que he salido así Espera, rotondica esta Las veces que he salido así Que aún no ha salido el sol Hace más frío Cuando sale el sol Impresionante, ¿eh? O sea, hace más frío cuando sale que cuando no está Bueno Vamos y ya Dirección de López Por las maravillas de carriles de bicicleta que tenemos en nuestra zona Y lo teníamos don Y ya, pues nos juntamos Con la baropeta ¿Qué ha sido lo que han visto? Han habido Escúchame Han habido dos metas por antes Una me la he llevado yo a la sale Y la otra se la he llevado a mi toda la llana En el cementerio Ah, ah Y yo que me quiero morir El aseo El aseo Ahí Ay, la flor Hasta que se me huele Hasta luego, Mari Carmen Mi hermana se ha puesto a tirar Y en su hermana ¿A quién piensa? Vamos a ver Este es el único repecho que hay Y no ha dicho ni una nota Se fue tranquila Y como arriba hay una gasolinera Se para la gasolinera Y ya nos reagrupamos entonces ahí Le damos que Ay, Dios Bueno, la cabeza es más tonta, me estoy pegando Queda una horita Y ya terminamos Ya para el bar, que gana Esto es andar mucho Ruta terminada Hace mucho, mucho tiempo Que no hago 120 kilómetros O sea que El cuerpo va yendo bien ¿Cómo ha ido hoy la salida? Muy buena, muy buena Muy buena ¿A qué no he sufrido ni nada? Cleva, hoy te has manejado en tu terreno Escucha, estáis muy fuertes Había un momento, Meli Que he sufrido por ti Pero he visto lo que te metías dentro del ajo Y ahí es cuando ya has dicho Ay, mi Meli Se ha metido en su sitio Es carrerista ¿Sabes? Sabes más que yo Se ha manejado en su terreno He tenido unos momenticos de crisis Que cuando llego al pueblo Cuando llega tu hermano se lo explica Claro, el que iba tirando era mi hermano Pregúntale al juvenil ¿Qué edad tiene? ¿Declaraciones? Desde que nací hasta ahora Me han dicho 80 añicos, ¿no? Bueno, el humilde, espérate Ya has hecho toda la ruta Claro Cuidando leña Cuidando leña 33, 34 de media El cuarto puesto para atrás no se echaba Allí colocado en el corte Lo iba a ganar Con el segura donde se repartía Ya me gustaría llegar a tu edad La mitad de bien que ha llegado Antes cuando me llevaban así Les he dicho a Elu Elu, estás muy fuerte Sí, sí, como la mierda palomo Ahora iba a 190 de pulso Me dice ese y claro, me falta el aire Me pongo a reírme Es que ha ido mal, ¿no? ¿Eh? Ha ido mal, me cago Yo la iba a ir mal, tío Para recuperar lo mejor Claro, ahí tenemos proteína y grasa Ahí no hay lúpulos, ¿no? El lúpulo está aquí El lúpulo está aquí Ahí tenemos hidratos de carbono La proteína que voy a comer yo Es ahora una paella de arroz con conejos Eso sí es proteína, no atún con tomate Ya estamos en el pueblo Ya se termina el bar y el entrenamiento Y muy guay Los 120 kilómetros Duelen las patas Hace falta apretarlas mucho más Pero me estoy encontrando aquí Tengo muchas ganas de seguir entrenando Pocas me parecen Mira, un mini brócoli Y aquí tenemos abicas Las matas de las habas Y alcachofas tenéis No habéis plantado No habéis plantado alcachofas El campico que tiene aquí la abuelita Me ha ido a comer a casa de mi abuelita Ya estoy en casa Son las seis y algo Y voy a ver si estudio Que ya es hora Estoy muy cansada Muy roja Y así Con sí como calentica Y como Siento más raros O sea Espero no ponerme mala Pero Porque la semana que viene Tengo cosas muy importantes Que hacer Un examen por ejemplo Pero bueno Veré a ver Aquí os iba a decir Mañana tengo día de descanso Porque la verdad es que Me he apretado Un poquito Bastante hoy Y creo que mañana Va a ser mejor Recuperar Y hoy No me he apuntado aún Pero me voy a apuntar Ya he decidido Que lo voy a hacer A Me voy a apuntar A esta carrera Que es el día Once de Diciembre En Torrevieja Que Espera un momento Que Me pensé en ir Dije sí Sí voy Y luego dije No, no voy a ir Y ahora ya he vuelto A decir que sí Y ahora es que sí Definitivamente Voy a ir a esta carrera No estoy en la forma física Para competir aún Pero Voy a ir La organización Quiere Implantar un sistema Que van a hacer Dos mangas De O sea es una carrera De máster Van a hacer dos mangas La primera Que es a las nueve De la mañana Creo Sí De nueve a diez y media Que son cuarenta kilómetros Y Corren Corremos Máster Cincuenta Máster sesenta Y féminas Juntos Y luego En la segunda manga Ya Todos los demás Entonces pues nada Pues Siendo corta Y siendo Con Un nivel Que Se supone que puedo aguantar Es una avenida O sea que Muy mal se me tiene que dar Tomar las curvas Hasta ahora sí Dos son dos curvas ¿Sabes? Que está bien Pues eso Que me voy a animar Voy a Voy a ir Voy a A apretarme Y Tengo Trece días Para Prepararme Del todo Física Y mentalmente Eso Si hay alguna chica Que Que se quiera apuntar Que se apunte Porque es una carrera muy fácil Y Y a todos los chicos Que quieran venir Pues también Yo estaré por allí Pues eso Para que lo sepáis Y me deis muchos ánimos Para mi vuelta A la competición Y pues nada Eso era todo Aquí os dejo El cartel Por ahí Hay Un número Y un email Que lo podéis pillar Y las inscripciones Son en la página De la De la Federación De la Comunidad Valenciana Pues eso Hasta aquí mi vídeo de hoy Mi vídeo grupeta Y mi vídeo Próximos objetivos También voy a estar El día 17 En novela En la pista Que voy a competir Voy a volver a competir En pista Como fondista Que hasta ahora Estaba como velocista Ahora somos fondistas Eso Muchas gracias por verme Un día más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós